¡Qué bonitas cosas! Dices borracha, cuánto tú me quieres si sobria no estás ¡Qué buenos amigos nos hemos vuelto y se nos olvida al dejar de tomar! Échame unos ojos, como tú sabes, guerra de miradas que otra vez perdí Lo que no adivinas es que cuando cedo, te retengo clara como foto en mí ¡Qué bonitas cosas! Haces borracha, por ellas bien vale una cruda moral Aunque estando en juicio no digamos nada Porque en realidad no hay mucho de qué hablar Dame unos besotes, besos de cielo Me quedé con ganas desde aquella vez Dime qué me piensas de vez en cuando Mejor no lo digas, házmelo saber ¡Qué bonitas cosas dices! ¡Qué bonitas cosas haces! ¡Qué bonitas cosas yo recuerdo si es que me llevo a acordar! ¡Qué bonitas cosas dices! ¡Qué bonitas cosas haces! ¡Ay qué insoportable es estar sobrio y no dejarte de mirar! ¡Ay! 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 ¡Qué bonitas cosas las que han pasado! Y si por mí fuera no dejarían de pasar Qué bonita noche para un abrazo Qué bonita forma de espantar la soledad Toma otra cerveza y no brindes conmigo El brindis más tarde tus labios harán Cuando al fin se animen a buscar los míos Cuando sin conciencia se avienten al mar Qué bonitas cosas dices, qué bonitas cosas haces Qué bonitas cosas yo recuerdo cuando me llego a acordar Qué bonitas cosas dices, qué bonitas cosas haces Ay, qué insoportable es estar sopio y no dejarte de mirar Qué bonitas cosas dices, qué bonitas cosas haces Qué bonitas cosas yo recuerdo si es que me llego a acordar Qué bonitas cosas dices, qué bonitas cosas haces Ay, qué insoportable es estar sopio y no dejarte de mirar Qué bonitas cosas haces ¡Qué bonitas cosas haces! ¡Qué bonitas cosas dices! ¡Qué bonitas cosas haces! ¡Qué bonitas cosas yo recuerdo! Si es que me llego a acordar ¡Qué bonitas cosas dices! ¡Qué bonitas cosas haces! ¡Ay, qué insoportable es estar sopio Y no dejarte mirar! ¡Qué bonitas cosas haces! 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 ¡Qué bonitas cosas haces!